Hola, hola gente, ahorita que creen que vino a visitarme mi hija, Ángel Mónica, la más la más auténtica de horchata porque ya me estaba durmiendo, de hecho tenía la casa toda, ¿qué diles, Ángela? Toda apagada, estaba viendo una película me acosté aquí en esta camita, en la entrada de la casa y dije, ahorita que se acabe de ver la película, me voy al cuarto, ¿verdad? para dormirme ya me estaba durmiendo, y que llega mi íntima, Ángela Angelita, mija de hecho yo ando ya casi, casi en paños menores, miren y vino mi hija, dijo, no, yo te dije que iba a venir pero como a veces es más cuento que novela y dije, ni va a venir la gorda, me voy a dormir porque la verdad, no, bien perro cansado y ya llegó allá está haciendo labores propias de un hogar mirenla, ay Ángela, qué perra si si eres muy perra, Ángela para todo, amiga eres muy perra para trabajar eres muy perra para chuchifiar eres muy perra para mandar la chingada a los hombres esa es mi hija, esa es mi hija ya ni he visto a mis otras hijas les estaba comentando hace rato en un enemigo que hice en Youtube hace rato, Ángela que otra de mis hijas, la Cassandra una de Villa de San Nicolás esa fue mi hija cuando conocí a Karina y a la Pichón las conocí juntas a las 30 y las hice a mis hijas también ya sabes, les di mi protección y mi apoyo y todo entonces, pues ya que alguien tomó su rumbo diferente, verdad y después hace mucho la mamá me mandó mensaje que estaba muy preocupada por él que porque que porque no sabe dónde estaba y que ella sabía que yo la quería mucho porque Cassandra le había platicado de mí y me pedía el apoyo para buscarla entonces yo hice publicaciones y si se comunicó conmigo la Jota andaba aquí en León pero andaba muy mal pero ella regresó con la mamá regresó con la mamá y así total que hace poco hace como un mes me mandó mensaje mamá Mariana, ¿cómo estás? y yo, ay bien hija, Cassandrita y demás dijo, ay, es que, ¿qué, qué, es que que quiero regresar a León porque anda en Puebla, vive en Puebla? ay, pero Puebla está bien frío dicen que Puebla está muy frío yo fui a Puebla y no hace tanto frío si, si hace frío que esa es la mujer dormida y todo eso es poco ay, bien bonito es que mi vecino es de Puebla yo ahí en Cholula estuvimos en Cholula bien bonito me llevé a Dianita allá yo estuve primero yo estuve así como dicen algo sí, yo estuve como un mes y luego me vine y llevé a Dianita ¿pero lo que fuiste es allá? a trabajar entonces ya me dijo la chica, ¿verdad? dijo, ay mamá Mariana ¿qué crees que ya quiero regresar a León? dice y y a ver si no me das es que no tengo a dónde llegar que si no me dejas estar en tu casa por un tiempo en lo que consigo pues una casa y así yo le dije, sí hija, ¿verdad? ¿por qué no? pues yo vivo solo le dije, sí hija ya sabes que esta es tu casa ay no, pues muchas gracias mamá Mariana dijo, entonces déjame vender las cosas que tengo aquí para irme ya estaba ya acomodada sí, pues que allá vivía la jota no te estoy diciendo sí, te estoy diciendo no le dije, sí hija cuando, pues ya tú me avisas ¿verdad? cuando te vienes y demás sí, nomás en cuanto venda mis cosas ¿por qué crees que que lo voy a ver me mandó mi echaria como a los 15 días? ay mamá Mariana pero te iba a decir que si no me recibes cuando vi mi esposo ay no le dije, ay no hija no le dije, no dijo que acabó o nosotros trabajaríamos le dije, no oye, aunque no trabajara le dije, no yo para que para que quiera un cabrón aquí ay sí, no le dije, no le dije, no hija le dije, la verdad no le dije, tú sola como quiera tú sola como quiera pero ya con el hombre pues no sí, yo también le he hecho lo mismo le dije, la verdad discúlpame o sea, no quiero verme así muy mala onda y demás pero, ¿sí o no Ángela? yo sí yo también le he hecho lo mismo si tú vende como quieras pero ya con tu marido la mera verdad no porque van a empezar los problemas que tal que lo andas de arrastradillo conmigo ellos de aquí porque la botella o porque ay no o luego que tal que lo andas de arrastrada con el tipo ay no que tal que yo lo ve y digo au pásate al cuarto bienvenido y por eso no, 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 no jamás lo haría y por eso le dije no, hija, la verdad no chito quírate de mi zapato bueno miren ese cabrón miren ese cabrón se lo voy a girar miren mirenlo 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 cómo se quiere meter a mi zapato bueno ay que la chingada no me vas a hacer caso que cabrón no, pues ya 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 me dijo que ay no me dijo no, pues entonces este pues entonces no le dije ay pues pues no ven ahí ya no, no mejor no perrita pero pero yo si la sentí como que dijo ay pero no pues que como miren una vez les voy a platicar gente bonita alguien nada más que no voy a decir el nombre porque es conocida yo ya sé su canal y todo una vez esa chica también un día llegó allá a la Rivera cuando íbamos en el 524 llegó tocó ay ay mamá el odio y todo vas a ti hija tengo con mi esposo a ver si nos dejan quedar y salió y yo le dije ay no pues que aquí es hotel o que si j le dije que no mames pues dije tú como quieras pero ya está marido y todo si o no o se fue bien atacada esa se atacó bien fue la j y el hijo dijo vámonos le dijo el marido y le dije pues que les vaya bien j oye como que hasta con el marido que querían que yo no sé yo no sé mi casa me voy a dar cuando te dejan mi marido lo pueda traer a ver no giramos pantalla que dices que que si no yo vengo a tu casa con mi marido eliminada no no si o sea a lo mejor de visita hola mamá te besito mi marido dame la bendición y ya uy no mami aquí en donde no cabemos no pues como hija si o no ángela a una jota o una chica así mira con su marido ay no hija es que luego van a empezar un problema y luego cuando nos viene escandalosa minifaradita y todo el que es que me van a te imaginas tú que eres bien exótica ay ya cállate me acabaste me arroba si yo a Chávez saludos saludos a González Gómez Casandra Pérez saludito la señora Elba saludos señora Elba déjame ver quien más eh esme Yerena saluditos esme aquí la señor Claudia Montanese quien está contigo está mi ángela ella es mi hija señora Elba ella es es de mis primeras hijas la primerita fue Irán y luego fue Angelita las conocí casi al mismo tiempo estaban bien chiquillas de ángela ay que ya me me dabas miedo ahí te miran la otra me dabas mucho miedo y se acompeció porque andabas una chiquilita de mujer vea que andaba vestida de totes y todo pelo suelto pelo suelto chichona de esponjita la chiche pero chichona diario bien maquillada así o no ángela me levantaba a las 6 de la mañana para maquillarme ahí me cerra la pinche fábrica ay el que estaba bien papito era el te jodas el que le grite al presión mauricio como se llamaba ay papacito estaba bien ay pero me dijo ya otras cosas el perro que que le veía ay pues no salgas de tu casico de tu perra madre para que no te vean cabrón que me ve que hijo de su puta madre se chingue a su madre perra le dije no bótesela ya saben cual y le dije no le chingues no tiene que lo que no salga de su casa cabrón yo andaba vestida pelo largo cuando tenia pelo en vestido en vestido en pelito largo y todo y ahí conocí a mis hijas a mis primeras hijas mi angelita y mi irancita oye que pasó con tengo mucho que ganar ahí anda mija triunfando como las meras grandes irán cerratos un beso te mande no trabaja con rosita ya ya si rodriguez saludos isabel bch no no me he bañado señor mande no me he bañado bulevar bulevar no me ha gusto que tengas una amiga imaginaria ay ahora jajajaja no esta no es imaginaria la otra otra amiga imaginaria se me bloqueó en facebook después de todo es lo que le digo después de un buen servicio y un mal pago después de que le abrí aquí la casa cual el hermano la esposa del hermano la sobrina y la jota ahora ya se me bloqueó un facebook quien es ella marianita ella es mi hija ella es mi hija ella es mi hija diles como estás en facebook hija para que la gente te siga mónica flores mónica flores mónica flores jajajaja jajajaja o de mi me ha aceptado la muy perra jajajaja es que nos dijo es que me mandaron las cosas bien y que se está esperan aquí la vuelta pero están hasta argentina y hasta argelia quien sabe en donde pinches bueno me dice que buenos días y aquí son las 2 de la mañana ella es ella fíjense ella también un tiempo intentó ser de la vida galante pero no como que no le gustó el cotorreo ella es ella es de fábrica igual que yo ella es de fábrica tiene ellos se bajan una fábrica bueno que haces cabrón te vas a dormir ahí o que estás haciendo tu cama o que ándale levántate de ahí ándale tiguer sígueme sin hacer sigue sin hacerme caso tiguer dice o sea no dejaste pasar la cuarentena y sáscula ver una otra cría sí señora la primerita fue irancita y enseguidita luego vino mi hija ángela mi hija angelita ay tan linda mis niñas me las llevaba al talón me las llevaba ángela no te acuerdas me las llevaba al talón a mis niñas pero no las arriesgaba nunca nunca fíjense que nunca fui pasado de artista como luego quisieron decirme no nunca 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 la verdad siempre o sea siempre la seguridad de ellas ante todo nunca las 16 17 entonces nunca las arriesgue a otra cosa la verdad yo simplemente inventaba todos los jales siempre y siempre les repartía sí o no ángela siempre les repartía y luego tenían a su papá ángela perro así que hasta lloré bien hasta ya te acuerdas ángela no pues no nos dijeron ustedes pues yo tengo allá en el cajero y ahí fueron no me robó el perro mi celular que me había truqueado un día antes el poquitino que me había hecho no creo que los boletos ya los teníamos ángela sí no ya los teníamos lo que no tenemos era para irnos ay de verdad ay este pinche perro no dejó ni para el camión y mira la puta tiene miedo a llegar a donde la perra tienda la perra tienda su perro ay desgraciado les platico esa yo estaba bien enamorada de un chiquillo que hasta el pinche perro don juventino dijo anda con un taxista y me fue el perro dice que yo me enamoré de él del juventino sí tú estabas con el viejo bien acostado a acostar dice que yo me estaba volando a comer y me había espantado porque ya era bien terni y me había desmaquillado y todo no y así en pinche tardilla hay serillos ahí están en la mesa y así en pinche tardilla entonces ya no yo hasta le compré un cambio de ropa al cabrón y te acuerdas no no lo dejé bien guapo y hasta le compré su perfume y todo pues de verdad nos dejó más guapas mi perro deja dame por unas pastillas me dijo dije ay agarra creo que había hecho un corte verdad ay agarra creo que se estaba maquillando yo ángela primero pues se salió era bien de día se hizo de noche y no llegaba y dije ay no sé ya se me hizo mucho ay no a ver asómense a mi bolsa pues cual ni celular ni dinero ni nada ay pinche perro pero me dolió más la traición no lo que me llevó la traición después de que lo llevaba yo a mi casa como la atendíamos como un rey ay si o sea dejamos pinches perros huevos estrellas por otra vea y que quieres de comer mi amor quiero esto ándale niñas diles que les hacía comer en perras crudas y nos hacía tragar leche y cerebro dentro de la mañana conseguir el mayate y los pinches huevos con su salsa de pílsa que quieres de cenar mi amor ay tengo ganas de esto niñas vamos al menudo niñas te pide el perro lo que se va el perro ay no pues ya nos vamos al eventito te acuerdas que concluyó la pamela la pamela la de león no si por primera ahí está la pamela entonces déjenme les platico que ay que ya pues llegamos a yo tengo la botella ahí saca la botella te acuerdas y empecé glu 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 y llor y llor unas perras lagrimotas pues ya maquillé a esta maquillé a la iran luego ya me maquillé yo maquillé bien bonita ese día te acuerdas que me pongo el vestido que me hice verdad pues ya nos vamos al concurso bien borracha se nos pusimos luego de ahí nos fuimos ay bien borracha que te pusiste tu perra tú no no ni leira tú te pusiste bien borracha bien borracha pero de decepción pues sí y luego de ahí nos fuimos al herradero y que me agarro ¿verdad? atrás el que sigue el que sigue el que sigue y también muy perras y me encuentro al padrino del grupo yo bien borracha y me encuentro al padrino del grupo ¿te acuerdas? ¿qué te dijo? nada pues ya me me no te lo creo que estás haciendo no me saqué como cuatro teléfonos ese día y pues así cuajito de dinero y que nos vamos para la ribera y que veo al perro ese que me bajo del carro a ver hijo de su perra madre mía esta pendejo fue cabrón si se prende a robarme mire y que me saco el cuajo de la chicha cuando uno ganaba era tú angelita y ya nos fuimos para allá para la casa verdad que historias que cosas vivimos mis niñas y yo no jamás lo volvió a ver dice quien está contigo es mi hija angelita dice acá me ha gustado o sea dejaste pasar ya si señor saludos me regalaron esta rosa esa fue carinita y la pichón se fueron al talón allá en acapulco toda la perra noche toda la noche hasta las 6 de la mañana llegaron bien pedas y con una rosa y luego sin un peso ay que primero esas niñas ángela conoció a juan no 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 conces a mi marido a mi no a mi marido el de la cárcel no dice me muevo de risa ese que lo tenés amante siempre bien confiada con los chacales ay ya se señores va ay no estas niñas a ti te queda el dicho entre más tempinas más el cutis te quieren ver ese cabrón si se me fue con todo pinche perro ay pero pero ni entiendo porque a los 8 días nos cuajamos la Raimunda y yo y nos fuimos a encerrar al Grecia y ya en la mañana pues ya me salí yo del Grecia y llegué a la ribera y íbamos en San Juan yo sola en una tejana yo en tejana y en botines como muy Paulina Rubio bien amanecida y que lo veo en la calle tirado dormido en la calle no ayer en la ribera al chacal este y que dio un patadón pagues hijos de su puta de perro ya no tiene donde dormir vamos a la casa que me lo llevo a la casa ahora que lo hago mío y yo no le doy ni un peso que le dije que le dije ya te puedes retirar ay que no ya ven por el camión ya te llevaste mucho ya no volvió el perro carla margarita saluditos entonces mañana si vienes para esperarte si perro mañana que vamos a hacer mañana me quedo con la estufa ay dices en la estufa ay que bonita mi hija y mañana y la ve los trases que te salieron y mañana voy a lavar la estufa y el jueves y dios de este bueno cuando vengas tú en lo que tú haces acá yo ordeno acá pues ahora el plan este es que yo ordené la cama si te fijas como estaba ya ordené ahí pero me dio el hueva es que si ando bien cansado la verdad gente bonita bueno pues ya te desacostumbrada a la fábrica ya te desacostumbrada cuando tenía que trabajar en una fábrica ya te voy ya tengo el mes ahí viene tu pobre de gente que no te trabaja bueno pues por ejemplo en la estética no es lo mismo un corte te sientas y cuánto rato y otro corte y acá todo el perro ya parado y ahora ve para allá y ahora ve para acá ¿y en qué estás ahí en el adorno? en el adorno yo ya entré en pescunte pero nomás duré tres días ¿por qué? porque dijeron que pagaban bien poquito no no fíjate que sí pagaban bien pues a mí eso me dijeron a ti no hay pinches perras envidiosas me dijeron ay no así como te vieron bien movida no esta se va a llevar todo esta se va a llevar todo no me dijeron que pagaban bien poquito no pagan muy bien pues no fíjate que si es de las empresas se paga bien ay pues a mi a la estética no me pagan pues fíjate que en Romar también ya le están pagando bien bien a las alornadoras 2200 me dijeron y te van ocupando oye que si me dicen nadie va a sacar me voy para allá ahí también a mí siempre me da más de 5 4 o 5 mil a las almas ay 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 íntima ¿y de dónde vive tu hija? ¿y de dónde vives? vivo en Medina me cambié para Medina ¿qué por qué no se queda conmigo? ¿qué por qué no te quedas conmigo? ahí está la cama hija ay sí hija ya otra vez me quedé aquí contigo acuérdate oye te diga una cosa me puse la gente no escuche ay no perre dejé la toalla cuando me metí a bañar ay pues sabe el accidente dijo ay así así y ya no creo no 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 saluditos ay perra te ves de perrita diles cómo estaba la caseta que entraste hija ay muy oscura pues ya estaba yo que ya me andaba durmiendo si tan temprano me tocó las gallinas joder tan cansado lo puse a ver en una película pero como que me arrullan y ya me andaba no hace la perra ladró ay ay qué pues yo le pregunté a tu sobrina chucha que si está porque está todo muy apagado le dije no está me dijo sí porque está la perrita afuera la habrá dejado afuera yo dije pues déjale afuera en dónde que la dejaste afuera no no estaba afuera estaba aquí adentro pues ladró ¿qué adentro? porque yo puse a la tienda cuando se salió y ya la vio no ¿cómo la iba a dejar afuera? está loca ¿o no la viste aquel aviento cuando entraste? sí sí la vi ahí está ayer me fui bien tarde a dónde a la casa de aquí llegué a mi casa ayer llegué a mi casa a las diez y media ay no pues ya hermana si quieres ya nos dejamos por hoy ay no ya pues ya estoy vieja ya son 46 años ángela 46 años tú cuántos tienes 30 no fíjate está chiquilla mija ¿cuántos años se denegra? también como por ahí 34 por ahí están chicas mis hijas ya me voy yo fui su mera madre la que las enseñó todo lo bueno y lo malo si o no nunca las induje nunca las induje a ningún visión aunque me estuviera cargando la chingada la verdad y eso se lo pueden preguntar a Irán en su canal cuando yo les dije ándale fúmale o ándale pone no jamás porque no quisiera tener yo ni conciencia esa de que mira se la está cargando la chingada y todo porque te la indujiste indujiste no la verdad no entonces es que este tenía como una mesita porque la iba a meter al cuarto y no cabía dije ay ya se pero hasta el sábado no todo el día que tú quieras hija bueno vas a hacer un tiradero o sea porque ya está embarazada no está gorda mija no que está muy gordita mija está muy gorda mi niña está muy gordita y ya como bella bella coyota porque la coyota es su magna de bultito bella coyota villegas fonseca es heredero universal y el gato se llama tigre tigre de jesús villegas fonseca hay que si entonces tú ya hay que irle para ti no pues ya de ratito oye me iba a decir que no le pones al para esto porque no pones una de esta de cemento acá ese lado se le voy a poner de aquel lado no porque pues son mis plantitas bueno que haces cabrón mañana vengo a la bar de la de ok entonces para no costarme ni nada para esperarte y para organizarnos como mujeres no no nada bueno Pásate No, ese tiene que subir a la cama Para prenderle Es que no sé Por qué se descompuso Le pagué un pinche viejo y ni vino Mira, de aquí Ya no hay luz, pero si había luz Entonces yo pienso que de aquí Y del baño se han agarrado Porque de repente ya tampoco en el baño Ya no sirvió ¿Y por qué no pones un soquete jota? ¿Para qué lo pones? Creo que ahí todavía tengo un poquito de cable Pues yo metí la luz esta Yo la jalé para allá Pero como no así Pues les doy vuelta los focos Para prenderle Y lo que te puso la puerta Es el de aquí enfrente Pero todavía Todavía me falta para Todo para que me la termine Todavía me falta para que me la termine Este es el cuarto que tenías atrás Ya le metí el piso a la casa Mi hermana Y esos zapatos Pues ya mañana Es que los zapatos van allá adentro Ojalá que quedemos en la semana Pero el sábado Viga ya al lado Eh ándale Que acabemos llegando la semana Ay pero no que vas a lavar Pues quiero lavar el sábado Porque no tengo otro día El domingo voy a Ay no que creen que en Francia me cancelaron los rayos El domingo voy a hacer unos rayos Es que el domingo voy a trabajar con Yumi A la estética Ayúdame Para no pagarle la semana de vacaciones Te descansan Tú ya tienes un año Tú ya no vas a trabajar esta semana Pero el viernes va así Cobras normal Pero esa semana es la de las vacaciones Ya en diciembre El día que digan No sabes que Hasta tal vez regresamos Ya no más tu sueldo Y ya no hay otra de vacaciones ¿Y tu aguinaldo? ¿Y tu aguinaldo? ¿Y eso para qué? Pues a ver Pues es lo mismo Pues es lo mismo Sí exactamente No me hagan Pues yo veo que hay un chingo Pero si dicen que hay poquito Pues sabe como se acomoden los contadores Ya sabes ¿O tienes un restéjota? ¿Qué es? Un audífono ¿Unos audífonos? No, un taponcito No, pero si tengo unos audífonos Pero no sé dónde están ¿Qué crees que no encontré mis llaves? Ya encontré una Mira aquí la tengo Pero las otras no las encontré No las sabré tiras Con eso que hice un tiradero ayer Bueno, tíger Dice si te da golpe Ángela Acuérdate que tu mamá No es ingeniera en electricidad Por eso no tiene luz No, antes Antes digan que metí esta Dios me dé a entender ¿Tú solo le hiciste? Sí, yo jale de ahí Y también jale ese de ahí para allá ¿A ver qué te vamos a pegar? Tengo muchas demás Sí, vamos ¿Cuándo vamos? De este se va a dar al otro ¿Eso o el otro vamos a ir a una casa de esta a tomar a la luz? Ay, no ¿De qué es tu cumpleaños? ¿De quién? De esta De la de la Vamos a ir a una casa a tomar Esa cabrón Vamos No, mejor el domingo Que vengas bien cruda Vamos con Aira Sí Aquí el domingo se trabaja Ah, pero no sé si los domingos se dirán trabajo Yo trabajo O en las vacaciones Eh, las vacaciones es mejor ¿Dónde vive? ¿Alguien? ¿Se ve esto? Eh, el departamento se dice ahí ¿Quién es lo que pasa mañana? No Hola Pues sí, pero Todo pierdo, ya sé Y si, ya sé Yo ya nomás tengo a mis hijos Ay, muchas gracias hermana Tú sabes que padre y todo Cambiaste de visión la misma Yo tengo una bici también No sé, la tengo ya con Norma ¿Para qué le metes la? Yo también me iré a la de bien Eh Ah Pues si, ya te viste a cámara No, así, pues está bien aquí Así se ve bien No, la sala ahí va a ir Porque yo por eso hice eso Para que la sala fuera ahí Sí, porque es que cuando Cuando yo amplié, pues yo estaba solo Nunca pensé que alguien fuera a vivir conmigo Cuando llegó Dianita, pues yo le hice ahí su cuarto a Dianita Pero como ya no está, pues ya otra vez No sé, va a ser la de ayer Mira, ahí en el patio también hay Es la del juego de aquella Ahí está en el patio Llévatela Dice Me debería de ver si eres Para que arregles esos contactos Ay no, a mí sí me da miedo la luz Doña y señores No, agarres mi bicicleta Todavía no tiro la basura Chécala No voy a hacer si Ella se llevó las llaves Ay no Minche bolsota Tengo un juego allá con Norma No, por ahí tienen que estar Mariana A ver hija Sigue Ay mi niña Angelita Yo dije, ay ni va a venir la Ángela Yo me encerré Encerré a mis criaturas Ven aquí conmigo Ay sí Sí, ya me acordé Mañana Mira mi lavadora tan buena Que se ve la pinche perra Y fue puro perro fraude Ay ya ni me recuerdo Puro fraude Ay no, me doy una pinita Dice Yumi De la mierda Quiero una bolsa chiquita hermanada Llévate esa Dice Angeli González Saluditos Ahora por acá Michu y Alpando Jackie Mendoza Luna ¿Sabes cómo? Te tengo un micel Mariana pierde todo Ay señora ¿Cómo será? De tremenda Sí hermano ¿Pueden que ha hecho eso? ¿Qué? Pues en aquella bolsa azul Que me has agarrado No tengo Ah mira Esa bolsa que está Aquí mira Abajo de Abajo de aquí Mira Abajo de la maca Esa doradita Esa llévatela No es la Para que te la cuelgues Te regalo esa bolsita ¿La qué? ¿La roja que me regalas? Ah ¿Me acuerdas? Sí, sí me acuerdo Ay no te acuerdas ¿Por qué dices que no me acuerdo? A ver ¿Cuál era? Pues una roja ¿Cómo era? ¿Cómo era? Grande ¿Ay qué me regalaste? Platos Y la cazuela Y así cositas Te voy a invitar a mi casa Para que vayas Ay qué bonita mija Mañana A ver Pero ya sabes que aquí Así, así Ok Mario Si yo tengo uno Déjame te los busco No, no te pierdas Fíjense dónde están Si están pues aquí Verdad Pero Con eso de que moví todo No, acá Acá no están Porque acá saqué todo De acá Tienen que estar por aquí Pero no No, ya Ahí luego salen hija Yo te los guardo De hecho son los de este teléfono Esos audífonos Pero como no tengo ni una Canción en este teléfono Quiero hacer una buena lavada Para mocar la piel Por Dios El trabajo de veras Para ello Me quiero Bueno Bueno A ver Como nos acomoda Si Hay que darme mis llaves Qué raro Un tachito Ay, sí Un quebrado 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 Así la coyota Cállate la boca No, las que estaban ya quebradas Nosotros lo más nos deshicimos de ellas Una vez que Es que Cuando fuimos a trabajar a Puebla Un señor No pone un pinche Molcajetota Encima de los platos de barro Pues todos se rompieron Y cuando quitamos el molcajeto Dije Ay no Van a decir que nosotros Quebramos Y nos van a quebrar Dijo ahorita Y cuando el molcajeto La comenta Que Taz 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 Aventando todos los pinches Pedazos Pues la coyota y yo Taz Taz Pues de la dueña Del puesto ¿Qué? Pues para lo que Si los veía Todos se quebraron Y me decían Ay, ustedes los quebraron Nos van a descontar Ah, pero que ¿Por qué no? Pues sí La patrona Sí Muy lenta Dice Dice Cuídate Ay, como las europeas Si la vieron a mi hija Ay, que peche Esa sacó todo mi cuerpo Dice Ahorita que se vea tu hija No se vea a olvidar Tus niños No, aquí están mis hijos adentro Esos salen los cabrón Mariana, mañana Tengo dos Para que los que siguen Sí, hermana Cuídate Quiero verte Con la bolsa puesta Vale pues Bye Ya, ya se fue la niña Yo ya voy a Seguir viendo la película Ay, no sé si se apaga de aquí Ay, no sé si se apaga de ahí arriba Ay, 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 ay Ya me voy gente bonita Nos vemos hasta mañana Besitos Bye Bye Te voy a una española A tu hija De doble beso Claudia Bye ¡Gracias!